No te pares corazón, sigue latiendo por ella No desmayes en tu empeño, no demuestres impaciencia Que está a punto de caer la fruta madura y tierna No te pares corazón, no, no, no te pares corazón Sigue latiendo por ella Dile con acento dulce que no cambiaré de idea Dile que mi vida es suya, dile que quiero besarla, dile que quiero tenerla Dile en fin tú tantas cosas, que loco estoy por quererla No te pares corazón, no, no, no te pares corazón Sigue latiendo por ella El sabor de su querer Ya lo tenemos muy cerca Tú nunca fuiste cobarde Nunca tuviste pereza Inténtala convencer De lo que siento por ella No te pares corazón, no, no, no te pares corazón Sigue latiendo por ella Dile con acento dulce, dile que no cambiaré de idea Dile que mi vida es suya, dile que quiero besarla, dile que quiero tenerla Dile en fin tú tantas cosas, que loco estoy por quererla No te pares corazón No te pares corazón, no, no, no te pares corazón Sigue latiendo por ella No te pares corazón Sigue latiendo por ella No te pares corazón, no, no, no te pares corazón No te pares澤 первый Si no palas No te pares aman